Música ¿Quién dijo que no se puede hacer agricultura ecológica a lo grande? Pues estoy aquí para romper ese mito y es que me encuentro en una finca de naranjo ecológico de ni más ni menos que 100 hectáreas, y sí, como lo oís. Y es que en esta finca en concreto en la que estamos llevan ya cuatro meses cultivando bajo los métodos de la producción ecológica y ya son muchísimos los beneficios con los que cuenta esta finca en la que estamos. De hecho, si nos acercamos un poco a estos naranjitos podemos encontrar un sinfín de animalillos y casi todos ellos son muy, muy importantes, son auxiliares de nuestros cultivos, como por ejemplo, como no, las mariquitas. Fijaos qué bonitas las mariquitas, ya sabéis que este pequeño escarabajito que hay multitud de especies de mariquitas, pues están constantemente depredando pulgones y limpiando las yemas, en este caso, de estos cítricos. También encontramos, cómo no, sírfidos, esas pequeñas moscas de las flores que son llamadas también, cuyas larvas, también devoran infinidad de insectos como pulgones, trips y otros parásitos incómodos de los cultivos. También podemos encontrar en fincas ecológicas muchas arañas, no las matéis, las arañas son excelentes depredadoras de todo tipo de parásitos de los cultivos. Y, cómo no, las abejas. Podemos ver que en una finca sin productos químicos las abejas vuelan más libres, más tranquilas, no se intoxican con pesticidas perniciosos y, en consecuencia, tendremos más y mejores frutos. Así que, espabilad, espabilad, sumaros al carro de lo ecológico que ya partió hace algún tiempo y que nos lleva a un futuro más justo, más digno y con alimentos seguros para las futuras generaciones.